¿Qué Dayeon de Kipler y Woon de Zipper están en una relación? ¿Qué es lo que está pasando? Pues chingus, de repente que se desata el rumor de citas entre estos dos jóvenes idols de cuarta generación después de que unas imágenes supuestamente se empezaran a circular en las comunidades online de Corea del Sur y todos se empezaron a decir que eran señales de que se encuentran en una relación desde hace tiempo. La imagen en cuestión que circuló más es esta donde supuestamente ambos se encuentran utilizando ropa de pareja por otra parte en estas dos imágenes supuestamente se puede ver que ambos están en el mismo lugar. Rápidamente los internautas no perdieron el tiempo y empezaron a buscar más supuestas pistas de esta relación. Como puedes ver aquí se puede ver una imagen que el idol subió y que ella después pudo en fondo de pantalla ambos tienen el mismo case, bueno no el mismo pero tienen como que la florecita ahí y ya es accesorio de pareja y bueno todo este tipo de cosas que ustedes ya saben que siempre andan diciendo de los idols de que supuestamente pues son accesorios de pareja y ya con esto empiezan a decir que están en una relación. Y bueno chingus esto escaló tanto que ambas agencias salieron a dar una declaración que ambas agencias dijeron que es difícil dar una respuesta sobre pues estos rumores que están saliendo. Y es que chingus este rumor se esparció rápido porque ambos son idols de cuarta generación y están muy jovencitos ambos nacieron en el 2003 y no estoy equivocada corréjame en los comentarios si es así. El punto es que muchos estaban dando por hecho esta relación y de ser verdad se confirmaría como la primera relación de idols de cuarta generación hasta el momento por lo que muchos andaban interesados en este tema. La verdad es que no podemos confirmar ni desmentir nada ni las mismas agencias de los idols salieron a negar ni admitir absolutamente nada pero déjame saber en los comentarios qué te parece esta información crees que esté saliendo, crees que no, la verdad es que ya sé que muchos van a decir no nos importa pero recuerda que aquí traemos toda la información de lo que se anda hablando en las comunidades de Corea del Sur voy a estarte leyendo.